Una nueva investigación adelanta la Contraloría General de la República frente al manejo de los recursos destinados para las mujeres víctimas del conflicto. Hay recursos que están embolatados. Los detalles con Edgar Ramírez de nuestra agencia aliada de noticias RPTV. Adelante. Como insuficientes, considero la Contraloría General de la República los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a la aplicación del enfoque de género en el marco de la política de víctimas y el Acuerdo de Paz. Solo el 4% de esas políticas públicas han invertido su dinero total en ese enfoque de género. Recursos que buscan reparar a más de 4,4 millones de mujeres víctimas del conflicto armado y que según el ente de control no se puede realizar un seguimiento adecuado a dichos recursos por la insuficiencia de los trazadores presupuestales. Se está instando a todas las entidades del orden nacional y también de los órdenes subnacionales a que los trazadores relacionados con género sean mucho más juiciosos para que el seguimiento financiero y el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República se pueda hacer de mejor manera. Según la Contraloría General, del 11% del total de los recursos destinados a la política de atención y reparación integral de víctimas en las vigencias 2020-2021, apenas el 2% de estos recursos son exclusivos para las mujeres.